Cancheras, ¿cómo están? Yo soy Karina, como siempre, con la mejor información de nuestro balompié femenil mexicano. Ya saben que solo lo pueden encontrar aquí, en Cancheras. México propina tercera goleada en el premundial sub-17, ahora a Trinidad y Tobago. La selección nacional de Ana Galindo derrotó por abultado 10x0 al combinado trinitario, por lo que se clasificó a los octavos de final del campeonato con Cacapquiano de la categoría. Se medirá a Guyana el 30 de abril. El primer tanto fue de Grecia Pineda, con la complacencia de la canservera rival. Laila Sirda extendió el marcador con un zurdazo pegado al poste. Antes del descanso cayó el tercero que fue de Sofía Jiménez, con un riflazo desde los linderos. La cuarta conversión fue de Brenda Vega, también bajo la complicidad de la portera trinitaria. Luego vino Ramírez que se dio la media vuelta, pero Judlín la terminó metiendo. Maribel Flores gritó el 6x0 con una raya cruzada y luego escribió el séptimo con un olímpico impresionante. Deiri Ramírez también pasó lista con una empujada a la red de cabeza para el octavo, y ella misma cerró el 9x0 a pase de Tatiana Flores, que a su vez cerró la cuenta revolviéndose dentro del área. Estamos a una fecha de culminar la fase regular del clausura 2022, y nuestro campeonato es un caldero que tiene de todo. Goleadas, volteretas, tantos increíbles y también variados errores, como no. Aquí te los presento. El juego aéreo es una dolencia que aqueja a muchísimas guardametas de nuestro balompié. Prueba de ello es Valeria Martínez del Necaxa, que en su compromiso ante Cruz Azul hizo una mala lectura de juego, se fue en banda y permitió el gol de Ana Lozada. Quien también tuvo una jornada 16 para el olvido fue Stephanie Barreras de Pachuca. La cancerbera Tuzano salió en su mejor noche ante las Águilas, y ya con tres tantos encima perdió la concentración al 76 y entre las piernas permitió el 4x0. Desafortunadamente, Alicia Cervantes cometió una pifia y nos dejó con ganas de verla festejar su Diana XV de la campaña con tremendo balón al anfiteatro en el clásico tapatío. Como subrayamos los errores, también resaltamos las grandes actuaciones. ¿Qué me dicen de esta notable salvada de Blanca Félix? Con reflejos felinos, la portera rojiblanca rechazó la intentona rojinegra cuando aún se mantenía el 0, demostrando que Celeste Espino está bien cubierta. Otra acción para narrar entre fanfarrias es el golazo de Itzi Atenagua. Inauguró el marcador en Ciudad Universitaria luego de ganar al espacio y definir con una caída de hoja ante la salida de Melanie Villeda, aunque de poco le sirvió porque al final lo perdieron las potosinas en lo que fue una jugada idílica digna de contar en esta sección. Con el 1-1 en los cartones se jugaban los segundos finales y San Luis, que buscaba el triunfo, perdió la posesión tras un córner malaventurado con Alvarado al ataque. Entonces la casa armó la contra y luego de una serie de tretas, Natalia Macías marcó el de la victoria universitaria a pase de Lucía Rodríguez. Una gran diana que no solo dio los tres puntos a las Pumas, sino que las metió de lleno a la disputa por una de las dos plazas de liguilla que hay disponibles. Connie Caliz de Mazatlán se estrena en esa sección gracias al tiro libre con el que inauguró la pizarra para la tercera victoria sinaloense. La dorsal 32 cobró un balón parado que se coló por el ángulo del marco que defendía Alejandra Gutiérrez. La de Patricia Jardón es una diana que debe colocarla sobre el radar. La capitalina dejó que su fútbol hablara y antes del entretiempo contra León, envió una bella postal desde tres cuartos de cancha que se incrusó en el rincón más alejado de Tania Hernández. No podemos dejar pasar la tremenda vaselina con la que Cintia Peraza concretó la victoria lagunera sobre Ciudad Juárez. La número 10 sacó el recurso y con un globo escribió el 3x1 conclusivo tras la salida de Holguín. Por último, distinguimos la brillante actuación que la tricolor Sub-17 está componiendo en República Dominicana, donde lleva paso invicto con 27 goles a favor y ninguno en contra. De todos ellos, uno de los más vistosos es el de Maribel Flores, que con un olímpico inolvidable marcó el 7x0 momentáneo. Así se jugará la última jornada donde se definen los dos últimos boletos a Liguilla. San Luis y Querétaro inauguran las hostilidades la tarde del viernes en el Alfonso Lastras. De ganar las Potosinas, necesitan que Pumas, Tijuana y Cruz Azul no sumen. El sábado al mediodía, Cruz Azul va con Puebla en la Noria. Las Celestes pueden llegar a 21 unidades y colarse para las finales, siempre y cuando Universidad Nacional, Xolos y Gallos no ganen. Más tarde, Pachuca, que ya está dentro, recibe a Necaxa. El domingo, Tigre se enfrentará a la América en uno de los encuentros más esperados. Atlas chocará con León el lunes al mediodía. Toluca dejará todo contra Pumas a las 5 de la tarde en duelo directo por Liguilla. Y a las 7 de la noche, Guadalajara se enfrentará a Monterrey en lo que será otro de los platillos más suculentos. A la misma hora, Santos se medirá con Mazatlán y la jornada la darán por concluida, Xolos y Ciudad Juárez. Tijuana debe sumar de 3 si quiere pensar en la fiesta grande. Houston Dash de María Sánchez destituyó a su director técnico por su puesto acoso. Houston Dash, equipo de la National Women's Soccer League de los Estados Unidos, donde milita la Bombi, seleccionado nacional y ex de Tigres, anunció a través de un comunicado la separación del cargo del estratega James Clarkson por acusaciones de discriminación, abuso y acoso por parte de algunas futbolistas. Desde el martes, Clarkson está bajo investigación por parte de la Liga y el Sindicato de Jugadoras Profesionales. Nuestra máxima prioridad es crear y mantener un entorno de trabajo seguro y respetuoso para nuestras jugadoras y personal, lo que creemos es fundamental para el éxito sobre el campo, mencionó el comunicado del Dash. Hasta el momento no se ha designado un nuevo entrenador ni interino, pero se espera que este se anuncie en las próximas horas. No es la primera vez que sucede algo similar en el campeonato estadounidense. El actual estratega azul crema, Craig Harrington, fue despedido de las Royals Utah a partir de denuncias por lenguaje verbal abusivo y hasta problemas de índole sexual. También a finales de 2021, Paul Riley, ex-entrenador del North Carolina Courage, fue cesado por acusaciones de mala conducta. Sin duda, un tema que aqueja a varios equipos de todas las ligas, desde Cancheras enviamos nuestro apoyo a las víctimas. La Liga nombró a Cassandra Cuevas como jugadora emblema. La mediocampista americanista fue reconocida por la Liga MX con tal distinción por ser la cañonera con más partidos disputados entre Liga y Copa. Suma un total de 171, pero la cuenta seguirá creciendo. Al recibir dicha distinción, Cuevas dio un salto al pasado recordando sus inicios y agradeció a la Liga por el nombramiento. Gracias Liga MX Femenil por este reconocimiento. Es un honor para mí poder ser nombrada como la jugadora emblema. El camino no ha sido fácil, pero cada tropiezo vale y seguirá valiendo la pena. Ser futbolista profesional ya no es un sueño, es una realidad. Sostuvo. Cuando inicié no imaginé que iba a existir una Liga Femenil, pero gracias a Dios se dio la oportunidad. Se hizo el sueño de toda futbolista. Todas soñábamos con tener una Liga, con ser profesionales. Desde los cuatro años tenía ese sueño de ser futbolista, de jugar para el mejor equipo, América. Entonces era un sueño desde chiquita. Último. Cancheras, ahora ya están bien informadas. Yo soy Karina, como siempre, invitándoles a suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, a darle like, a compartir. Y nos vemos en la próxima.